A la pared, a la pared, a la pared, toma la quepita pegadita a la pared Hola, mis amigos de YouTube Oye, yo no puedo hacer dieta, yo no voy a hacer dieta No puedo como esto Hoy tenemos tremendo video Vamos a estar analizando algunos temas de reggaetón Vamos a tener imágenes exclusivas de filmaciones de videos click Unos cuantos estrenos, noticias que están super calientes Vamos a enredarnos en algunos chismes Y no te pierdas que todo va a estar bueno Así que dale, vamos al video A la pared, a la pared, toma la quepita pegadita a la pared, a la pared A la pared, a la pared, moviendo la colita y abriendo los pies A la pared, a la pared En este video como en el anterior, estaré poniendo aquí abajo Los comentarios de las personas que respondieron acerca de la pregunta que dejé en el video anterior Del tema clásico de reggaetón para que ustedes lo identificaran Como ustedes saben, el año pasado se estuvo rodando en La Habana parte de la filmación del firme Rápido y Furioso 8 Para el cuido de todos los cubanos, el taller va a estar representando al país Interpretando uno de los temas que forman la banda sonora del firme Aquí les dejo el tema oficial de la película El tema que interpretará el taller se llama La Habana y aún no se ha estrenado Bueno, vamos a subir un poquito la temperatura Vamos a calentar un poco el video Ustedes saben que en el video pasado yo puse un fragmento de Yomil Donde anuncia la salida de su próximo disco, Ambidiestro Y en este fragmento, Yomil muestra algunos de los equipos que compró Con los que va a estar trabajando, equipos de sonido Y ahora me llega un video de Jorge Juniors Donde también hace lo mismo, no sé si será a causa de lo que publicó Yomil O porque también quiso mostrarlo independientemente de la publicación de Yomil Les dejo el fragmentito de Yomil Ya dejaron los hierros Y ahora el video de Jorge Juniors exclusiva del canal Míralo Ya estamos con la polo ¿Cómo esto estamos? Para el que sabe de audio o el que sabe de música El que sabe de grabación Esta es la polo, esta es la avi La grande, esta no es la chiquitilla Díselo, la gala un busteful ahí Sí, 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 sí La gala un busteful No quiero ir para la derecha No, vengo la derecha Vengo para la derecha, soy Vengo la larga inversa Vengo la larga inversa Para la derecha Voy a dar un paradagresa para la cervejera Vengo la larga inversa Por lo que viene del 2017 ahora vengo Esto lo viene del 2017 ahora vengo Vengo la larga inversa Vengo la risa No Bji Vengo la larga inversa de 192 Hz ¿estamos viendo ah? Universal Audio es un airlock, mira todo es un airlock, miren los cohetes en el airlock el ágalo ¿estamos claros? el 414 el 414, mira lo vi en su cajita nueva de pared se vea un garazo como esta corrado en el piloto escribe, escribe, escribe de donde viene a él esto no es un 414 ah mira este viernes es el reón del tipo es el reón del... ¿entiendes? ahora voy a hacer la bomba garantía Si, claro, no me vengo a hacer el cerebro, no me vengo a hacer el cerebro, no me vengo a hacer el cerebro. Este no es cualquier 4 a 2. Pues si mueves por ahí, la membrana está forrada con oro. Mira, está forrada con oro. Ok. Está forrada con oro porque ese es el mejor metal que hay. Un micrófono bastante económico, casi de un mil fula. Con una boberilla. Para ti, ¿entiendes? Cualquiera puede comprarlo. Cualquiera puede comprarlo, ¿entiendes? Cualquiera puede comprarlo. La gente que está facturando 12 mil a la semana, mira si se puede hacer que... Pero hay que salir pa' buscarlo, hay que salir pa' ver, hay que salir pa' ver. Hay que salir pa' ver, hay que salir pa' ver. Si no... En ese es como... En ese es como... En ese es como... En ese es como... Porra de acero, guirú. ¡No! 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 Lo que seguimos a Echo Forever en su página de Facebook, nos dimos cuenta que hace unos días publicó una imagen que parece ser que va a formar parte de su logo y su identificación. Aquí se las dejo. También les quiero hablar del tema Coronamos del Tiger. Este tema ha tenido varios remises, parece que ha sido bastante aceptado por todos los intérpretes internacionales. Les dejo un fragmento del tema original cantado solo por el Tiger. En el primer remix que se hicieron, ya el tema contaba con tres intérpretes. Escuchen esto. Y en el segundo remix ya el tema cuenta con cinco intérpretes. Miren un fragmento. Hace unos días fue noticia la separación del dúo Chino y Nacho. Aquí tienen un fragmento de la música cubana, ahora chino, está haciendo un remix con gente de zona. También les dejo fragmentos de la filmación del videoclip. Un hermano de Puerto Rico, yo estoy aquí trabajando con gente buena y llevo hasta acá hasta Miami. Los rubores, yo te lo dije brother, tú tienes una familia, tienes que hacer ajustes. Pero de ahí hablé con unos panos míos de Cuba que te van a ayudar. Aquí está, para que metas mano. Molusco, nos esperamos que estás apagadísimo, apagadísimo. Pero bueno, nosotros te llamamos para Cuba. Brother, si quieres te refugiamos en Cuba porque estás más apagado que una vez el cumpleaños. Brother, estás matado. Venezuela, estamos de Venezuela. Papi, si quieres encender la máquina tienes que comunicarse con nosotros. Ok. Así que Molusco, con Molusco. También quería hablarles acerca de una curiosidad del tema Palón Divino de Chocolate. Este tema parece ser que es de la autoría de David 22, hoy Lobo King Dowa. Primeramente él hizo un tema llamado Palón Divino, que lo cantaba él con Will Day. Después Will Day aparecía cantándolo solo. Y ahora aparece el tema Palón Divino, tremendo éxito de Chocolate, pero es otra canción. Como entonces hay dos canciones con el mismo título y el mismo autor. Miren esto. Bueno, pues lo que le tengo es la curiosidad de que parece que el tema Amor es. de Will Sing y el Chacal se filtro porque está dando vueltas en YouTube y todavía no se ha estrenado. Les dejo un fragmento del tema. Y muestra que todavía no se ha estrenado el tema, es una entrevista de Enrique Santos con El Chacal y DJ Chino. Miren lo que dicen. Ahora viene otro éxito también que se llama Amor. Amor, Amor. Gracias a Will Sing también por ser parte de la colaboración. Y nos vamos a ir primero ahí con Enriquito y iHeart Radio. Gracias. Ahora les trae una noticia de Frankel. Para los que no lo conocen, ahí les tengo un fragmento de uno de sus trabajos. Quiero decir que me lo hagas a mí como te gusta a ti, como me gusta a mí. Bueno, pues la noticia es que ya Frankel estrenó su CD Genesis que lo pueden descargar gratis desde la página de Adder La Esencia. Miren el video. Bueno, mi gente, por aquí Adder La Esencia está. Me encuentro con Frankel, que le tiene una gran noticia para todos ustedes. En este lo que les voy a decir es bien sencillo. Ya está disponible mi CD Genesis como el maestro en la promoción en Cuba, Adder La Esencia, Estudio Joicea. Y quiero darle un saludo enorme también al canal de YouTube de Adrián Fernández, al canal Cubano Noticias y a la gente del Magic. También está disponible el CD en todas las plataformas digitales y en todas las tiendas digitales. iTunes, Reditores, Spotify, todas esas cosas. Ustedes lo saben. Se les quiere un montón. Frankel en la casa. Para cerrar con broche de oro, les dejo fragmentos de la filmación del video de Micha y Alex Dubal realizado por El Bunker. Mirenlo. Y nada, mi gente, mi saludo para Leon Fernández, mi hermano. Gracias por el apoyo. Gracias por, tú sabes, apoyar a los músicos cubanos, agentes géneros urbanos. Tú sabes, estamos aquí en Cuba, Pantilla, La Habana. Es así, mi hermano. Gracias, mi hermano. No nos quites la mano. Venga ahí, arriba de los likes. Te quiero, bro. La industria. Díselo Michel. Tú sabes. ¿Este es como la banda? Ah, lo oí. ¡Ah, lo oí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y claro, no puede faltar el clásico del que quiero que ustedes comenten de qué tema se trata. Escúchenlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Chao!